Ya no deseo un orgullo de tus besos, de sus cariñas, vacía tus sentimientos que me tuvieron enganchado en tu silencio. Y a los recuerdos de esos buenos momentos, ya no me importa saber cuál es tu suerte y ni siquiera tengo ganas de verte. Ya no le paso un poco en mi memoria por tu nombre. Ya no me pone tonta mi llante de ver si la puerta no esperaré con ella abierta. Y para ver si tú entras para ver si tú te quedas. Porque ahora sé, ya sé, cuánto me hablas, cuánto aprecias. Nos vemos tipadísima, ¿eh? Venfés a través ¡Gracias por ver! Deja, soy de verdad Pero ya em di toque te ac syrupa y que no te quedas, no me gustan de tanta descensión sin Stockис